Están pesaditos con el memito, ¿eh? Mira, la hermana de 10 años, cuando la ven por la calle. ¿Quién es Harry? Yo no tenía amigos en el cole. No eran conscientes de que me estaban haciendo daño. ¿Tu hermano puede ser el youtuber más polémico de España? A mí me daba mucho miedo hacer videos con mi hermano. Él me daba miedo. O sea, tú ganas más dinero que tus profesores a lo mejor, ¿no? ¿Mucho más? Mucho más. Mira, yo de pequeña quería ser forense. ¡Hazme sushi, por favor! Con Alex y Nau me gustaría volver a hacer otro tema. Me quedan dos meses para cumplir 18. O sea, es que literalmente has pasado 8 años ese meme y todavía sigue, ¿eh? Pero... Tú te ves también por ahí viviendo, por Andorra, por ahí perdida. Ariane, quiero que me hagas el tren de mi TikTok, de mi canción. ¿Cuánto dinero puede valer eso? Muy buena, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos con Ariane, súper activo. ¡Ariane! ¿Bien? Bueno, también estamos con la madre, que la madre es viral, ¿eh? La madre estaba en tu coche ya. Yo soy viralísima, de siempre. La madre es viral, está ya verificada, subiendo ya aquí los followers. Y nada, vamos a dar una vuelta. Hay que decir que siempre a mí la gente me pregunta, Mogli, ¿cuándo tú vas en el coche a dónde vas? Normalmente me pongo a dar vuelta en el edificio y me voy a ningún lado. Pero hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí nos vas a dejarlo más cerca a la calle Pizarro, por favor. La calle Pizarro, ¿no? Pues vámonos para la calle Pizarro. Hay que decir que, bueno, que sois de Canarias, ¿no? Sí, soy de Canarias, sí. Que tu madre se ha enterado que yo soy de Cádiz. Mi madre le da un brote así rapidísimo y empieza a hablar seviano porque... Sí, porque hay que aprender idiomas y hay que practicarlo y no los pierdo. Calle Pizarro, Madrid. Calle Pizarro, Gran Vía, por ahí. Calle de Pizarro, Madrid. Vale, pues vámonos de camino para allá. Y antes de nada, Ari, vamos a decirle por favor a la gente, que a mí no me hacen ni caso, ¿vale? Dile a la gente que se suscriba al canal, por favor, te lo pido. Suscribanse al canal, chicos, hombre, sean humildes. Son unos ratas, ¿eh? Sí, por favor, chicos, de verdad. Y al mío, ya que estamos. Bueno, y al tuyo, lo pondremos en la descripción, ¿no? Lo pondremos en la descripción. Tú no tienes canal de YouTube, ¿no, de momento? Yo también tengo canal de YouTube. Ella también tiene canal de YouTube. ¿En serio? Te llamas Sabrina Lemus y sos profesora de canto, la mejor profesora de canto del mundo mundial. Sí, nos podrías cantar algo de David Vival después para que la gente... Ay, no, yo canto clásico. ¿Clásico? Es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Y canta muy bien o qué? Bueno, hay que decir que, bueno, estamos ahora mismo con Ari. ¿Cómo te presentarías para la gente? Obviamente, la gente que te conoce, ya te conoce, pero para que te reconozca más todavía y para los nuevos, los nuevos followers, ¿con quién estamos ahora mismo? ¿Quién es Ari? Ari, pues mira, yo soy cantante, se va la harina, toco yo los celos. Me gusta mucho hacer vídeos, me gusta hacer mucho música, me gusta componer, me gustan los conciertos, me gusta todo el mundillo de las redes y también estudio y hago muchas cosas. Pero también estudio la deja como a lo último, ¿no? Sí, porque no lo hago con cariño, ¿sabes? No lo hace con cariño, pero la niña saca buena nota. ¿Sí? ¿En qué curso estás? En segundo bachillerato de Ciencias de la Salud. ¿Y bien, no? Sí, sí, sí. Aunque bueno. Estoy ya a punto de terminarlo. Porque hay que decir que, por ejemplo, para ubicar a la gente, en YouTube tienes más de 4 millones en YouTube. Sí. En TikTok tienes casi 10 millones. Sí. En Instagram tienes más de un millón. Sí. Estás pegadísima. Estás pegadísima. A ti cuando la gente te pregunta qué eres, tú qué dices, tiktoker, youtuber, bailarina, influencer... A ver, primeramente digo cantante, ya después digo lo demás. La colilla, lo demás. Pero claro, porque como yo empecé siendo cantante, pues a mí me gusta decir que soy cantante, porque es que era lo que me dedico. Sí, ¿no? Exacto. Y tú como profesora, ¿es buena cantando o que no te le damos de 0 al 10? Es que empezó a cantar antes de hablar la niña. ¿Sí? Sí, porque ella cuando yo ya la tenía en la barriga y daba clase de canto, ella se ponía ahí a batalear. ¡Sácame de aquí! Sí, arrín, pero... A con paz, iba a con paz las potas. A con paz y todo. ¡Pum, pum, pum! ¿Y qué es lo que le ponías tú cuando estabas embarazada? ¿Andy Luca y eso o qué es lo que le ponías tú? No, yo no le ponía nada. Yo cantaba yo y la pobreza quería salir de allí cuanto antes. ¿Tú recuerdas eso que tú querías salir de...? Sí, me acuerdo. Sí, lo tengo, pero iluminadísimo. Viene aquí grabado con fuego. Vale, vale. Bueno, la gente... Hay que decir que tus primeros vídeos se empezaron a hacer virales hace unos 6 años, Porque yo te estoy investigando incluso 6 o 7, ¿no? Con 10 años, ¿no tenías tú? A ver, ya me cago. No, tenía 8. ¿Ocho? Y yo empecé en las redes a cantar covers y de ahí me pegué casi 10 años, sí. Porque me he puesto a mirar y tienes cover con 160 millones y cosas de esas. Tú te... eso es una locura, ¿no? Eso fue inesperadísimo, la verdad. Y sigue subiendo. Es que lo peor es que Shakira, por ejemplo, sacaba... O sea, la canción es la de Me Enamoré. Todo el mundo sabe que esa canción hice un cover porque es que hasta hace muy poco salió un meme en TikTok que todo el mundo empezó a mencionar. Y era una chica o un chico que empezó a colgar como un clip de la parte del videoclip. Y ahora se le hizo súper viral. Y empezaron todos a decirme... Me enamoré, me na na na... Por el grupo y todo. Por el chat de mis comentarios. O sea, de mis vídeos. Y, bueno, eso era... eso era una locura. 160... 180, sí, por lo menos. Es más, yo creo que vas a estar a punto de superar a Shakira, ¿eh? Ay, no... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que superas a Shakira? Tampoco, tampoco. ¿Te imaginas? ¿La habrá visto Shakira ese vídeo o no? Yo creo que sí. Fíjate, pero hace años ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que se hace la interesante, ¿a que sí? Oye, Shakira, déjate de hacer la interesante y... Y ahora ella es la que te tiene que hacer un cover a ti, ¿no? Ella sabe, no sé si estará interesante, pero lo de los 180.000.000 que tiene este vídeo, todo el dinero entra para ella, ¿eh? Porque a nosotros no nos pagan nada. Es verdad, esos 180.000.000 pueden ser... Nosotros no cobramos nada por eso, la verdad. Eso pueden ser unos 50.000 euros. Hay que decirle a Shakira que, por lo menos, que nos invita a desayunar. Hombre, a desayunar o un sushi o lo que día quieras, ¿sabes? O un sushi, Shakira, déjate de rollo que con esos 160 millones tú atrincabais. Gente, fiaros si esto en vivo y en directo. Estamos aquí en el peaje y todo. Eso es verdad. Estamos aquí en el peaje. Vale, tú cuando empezaste a triunfar con ocho o diez años, que empezaste a conocerte mucho más la gente, ¿qué te decían tus amigos en el colegio? Yo no tenía amigos en el colegio. ¿Qué dices? No. Yo no tenía amigos en el colegio porque era muy complicado, tan pequeña, teniendo seguidores. Era como muy... ¿Este vienes como un bicho raro? Algo así. Sí, sí. Yo me sentía muy desplazada siempre, un fantasma y yo pues nunca me relacioné con gente. A ver, sí que es verdad, tenía como mi grupo, pero no eran amigos. Eran simplemente compañeros que yo notaba su... ¿Su desprecio? Sí, exacto. Su desprecio y nunca me decían de qué edad, nunca me decían nada y nada. Yo pensaba que iba a ser todo lo contrario, que la gente iba a decir, mira, estamos con Nari y como que vacilaban de estar contigo. No, no. O sea, ¿en ese sentido se puede decir que sufriste como un poco de bullying? Sí, sí, sí. Sufrí mucho bullying cuando yo era más pequeña. Sí, sí. Ahora mismo no, ¿eh? Ahora mismo no, porque cuando empecé primero el bachillerato, la gente que es más madura y la verdad es que hice bastantes amigos y fue uno de mis mejores años del colegio, del instituto y segundo igual. Pero a lo mejor puede ser porque en la ESO tenía los amigos de siempre y el bachillerato es borrón y cuenta nueva. No, porque yo nunca me he cambiado de colegio. Era la misma gente de siempre. Solo que cambiaron el chip ellos a lo mejor. El chip y porque somos mayores y porque uno dice, no, ya la conozco de toda la vida, voy a conocerla de otra manera porque, a ver, el bachillerato en mi colegio lo que hacen es juntar todas las clases, o sea, a ver, hay tres cursos, ¿vale? Y esos tres cursos van, los tres mismos cursos toda la vida. Tipo, yo estaba con mi clase de LA desde primera infantil. Y esa primera infantil nunca cambió, o sea, mi clase seguía siendo la misma. O sea, te has pegado ocho años siendo la misma clase. Ocho y dieciséis años ahí, porque yo empecé en el colegio con dos añitos. Pues entonces, el primero de bachillerato era distinto porque como que la gente se había ido a otros institutos porque en mi colegio hay que pagar el bachillerato. Sí, ¿no? Hay que soltar manteca, 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 ¿no? No he escuchado la bachillerato, sí, pero... No, no, bachillerato, bachillerato. Pues... Esto es guay porque vamos hablando aquí y tenemos para contrastar aquí la información, ¿sabes? Claro. Y, pues, entonces, las clases, pues, la gente se ha ido porque no tienen pasta para pagar el bachillerato o cualquier cosa y, pues, han juntado las clases de bachillerato y hacen dos. Hacen un A y un B. Las A están las de letras y las B están las de ciencias. Y, pues, ahí hay clases mezcladas del A, B y el C de todos los años que llevamos de curso. Y, pues, yo ahí, pues, he conocido gente nueva porque en mi vida me he relacionado con ellos y, pues, ahora tengo amigos, pero antes no. ¿Y por qué puede ser? ¿Porque te ven como un bicho raro entonces? Yo no creo que me hayan visto como un bicho raro, sino simplemente porque como eran pequeños y yo también no eran conscientes de que me estaban haciendo daño. Y... ¿qué se les va a hacer? Y a mí ahora mismo, en esta época de la vida, me da exactamente igual quién se acerca a mí y quién no. Muy bien dicho. Pero, es que antes, una niña que está en el colegio sola siempre, eso duele, tío. En plan, a mí, yo no lo pasaba bien. Pero bueno. Fue duro, fue duro. Sí, ¿no? Bueno, pero ella está aquí, está pegadísima, está en el Van Mowgli, que es el sueño de todos ellos. No, broma. Rrrrrr, el está aquí verificado. El está aquí verificado. Vale. Eh... Me recuerda un poquillo tu historia como a Desinao, ¿no? En plan de... empiezo haciendo covers... Ellos también tuvieron una poquilla... Sí, así, más o menos. Pero no, pero sobre todo empiezas haciendo covers muy pequeñas, triunfas, sacas tu propia música... Es algo como similar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De hecho, yo cuando empecé las redes... Eh... Fue antes o después. ¿De qué? De empezar. Tipo... ¿Yo hice antes la canción con él o fue después de empezar? ¿De después? Porque... Pues... Después de yo empezar saco un tema con Adexe. No, en ese momento no cantaba. Vi yo saco una canción con Adexe, que era la de Cumpleaños Feliz. Sí, eso me ha dicho. Porque antes hablaba con él. Le dije, oye, dime que... Ayúdame, que le puedo preguntar. Y me dijo, ¿es que saca una canción con Adexe que se llama Cumpleaños Feliz? Digo, en serio, tío. Sí, en serio, tío. Sí, en serio, se llama Cumpleaños Feliz. Sí. Hay que decir que, bueno, antes hemos estado hablando y que hiciste una canción para Eurovisión, ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo va eso? O sea, tú haces una canción, la envías al Festival de Venidor, a ver si te cogen, no te cogen... ¿Cómo funciona eso? Pues mira, sí, exactamente lo que acabas de decir. Tipo, se abren unas plazas en unos determinados meses. Tipo, ahora acaba de terminar el Venidor. Pues... Cuando se acabe de la Eurovisión, se van a abrir una plaza de siete meses para que tú presentes un tema. O dos, o tres, o cuatro, lo que te dé la gana. Y tú lo presentas ahí con una serie de reglas que tienes que tener en cuenta. En plan, no puedes superar a lo mejor los tres minutos... Eh... Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Que tienes que tener en cuenta porque si no te descalifican y no te cogen, básicamente. Eh... Pues nada, yo presenté una canción... Bueno, presenté dos. Dos canciones. Una que sale... ¿Molaban o no molaban? Molaban mucho. Molaban muchísimo. Mucho. Este viernes sale una. Una de ellas. Y... ¿Que ya habrá salido cuando la gente vea esto? Pues si lo cuelgaste... Pues si lo cuelgaste... Sale el 16. O sea que si... Pues mira... Si te ponemos el enlace de la canción... Ponemos el enlace, ponemos el enlace. Claro, claro que sí. Pues... No... No... No la cogieron. Y... Nada. Ni triste ni nada estoy, eh. O sea... Sinceramente... Me alegro de que no me hayan cogido. Para aprender. Fíjate. Es que también es normal que no la hayan cogido porque mira el pedazo de tema que ha ganado este año, ¿sabes? Ha ganado un tema espectacular. Va a salir España súper bien representada. Y la verdad es que yo cuando... Sí. Tenemos asegurado el último puesto de evolución. Yo cuando escuché la canción se me pusieron los vellos de punta. Espectacular. Escúchame, que hay canción más mala, eh. O sea, no hace falta que lo digas tú, ya te lo digo yo. Malísima. Vale. No, pero es que, vamos a ver. Estos en este mundo, si no te salta la polémica por algún sitio, no funciona. A ver, yo sinceramente... A mí no me gusta el tema, ¿vale? Tú le harías el remix. No. Pero... 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 Ya podemos escuchar. Podemos hacer un cover de esto, pero bien vestida, así de torna. No, no, no. Pero yo... Yo sinceramente no me gustó el tema porque tampoco me parece un tema de festival para Eurovisión. Pero... Eh... Yo respeto acá a los artistas. Y yo respeto que ella ha sacado ese tema y que... Pero no respeto la decisión de Eurovisión porque es que al final no nos estaba asegurando ningún tipo de premio y no lo estaba haciendo con seriedad. ¿El último? ¿El último? Ah, pero el primero me refiero. No, no, no. No hay ningún tipo de seriedad en este concurso y yo sinceramente pienso que es que no vale la pena ni presentarse porque es que de verdad para hacer eso... Es una ruina, ¿no? No, no lo entiendo. Que llega Aria ahí soltando... A ver, que yo no digo... Yo... Eh... Tenía dos temas que me gustaban un montón y empecé que... ¿Eran mejores que el que ha ganado? Uff... Mira, no puede echarme flores, pero sí. Y incluso... Seguramente que haya... Incluso haya artistas que tenían mejores temas que ese. La Erika... Y me cuento yo, claro, todos los que estaban ahí, pero yo qué sé, a lo mejor es... El jurado tiene que ir a que le saquen la acera de los oídos, ¿no? O que... O a lo mejor... Yo no sé, pero a mí me parece... No sé, pero... A mí me parece que los compromisos son los compromisos y habría muchos compromisos y uno diría... Oye, tú méteme a mi artista aquí, méteme a mi artista allá... Bueno, si te das cuenta... No sé, pero yo no critico a nadie, a mí no me... A ver, yo no critico a nadie, pero lo que sí que es cierto es que yo lo he investigado, que todo el mundo está firmado. Y ya no digo más, ahí lo dejo. Vamos, que esto no vaya. Todo el mundo está firmado. Que eso está más comprado. Universal, Warner y Sony. O sea, es imposible Eurovisión si no está en una multinacional prácticamente. Hostia, el faro. Hostia, el faro. Gente, tenemos un coche ahí que nos está guiñando los ojos, impresionante. Fue a aparcar un parque en marcha atrás y la columna la tumbó. Esto es increíble. Es que no estaba la columna cuando él entró. Claro, dice el tío, la columna no la viste, estaba mirando por el otro retrovisor. Qué bonitos están los árboles. Así que nada, seguimos por aquí, súper activos. Una preguntilla. Cuando yo era pequeño, los niños querían ser futbolistas, cantantes y tal. Ahora, en tu época, ¿qué es lo que quieren ser los niños? Los chavales. No sé, pero... Yo creo que eres más influencer eso o no? Yo estoy rodeada de gente que está súper nerviosa por la carrera que quieren entrar, no sé qué. Y la verdad es que no veo a nadie que quiera entrar en redes ni nada. ¿No? No. Los veo súper preocupados por entrar a carrera, vale, lo entiendo. Quieren entrar en la vida laboral, pero... Tranquilos. Pero... Relax. En plan... Es que... Aunque trabajar ya no se lleva, ¿no? A ver. ¿A que no? Trabaja esta pasada de moda, coño. Estudias un segundo de bachillerato y te estás currando ahí un bachillerato de ciencias o de ciencias de la salud es para hacerlo. Ya, pero... Porque si no no te matriculas. Ya. Entonces... ¿Qué pasa? Pero no digo eso. Que Ari ha sacado la carrera... Que no digo eso. De música. Y ella va por otro lado. Pero que no digo eso. Que yo los veo como súper... Estresados. Estresadísimos. Y entiendo que quieran entrar en una carrera y que tengan una nota de corte y que entiendo que si quieren entrar en una ingeniería necesiten una nota gigante y una nota media de bachillerato gigante también para que te cojan en no sé dónde y no sé cuánto. Claro. Yo eso lo entiendo. Pero no, no hay nadie que... Pero Serena, es que tú no lo necesitas, mi vida. Ay, mamá, no estás diciendo esas cosas. Es que es verdad, porque ya tú tienes tu carrera y tú estás sacando el bachillerato. No digas esas cosas. Tú estás sacando el bachillerato para tener una... Pero no digas esas cosas. No, 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 no. Una... Una... Cultura general. Tu madre estás dando a la muerte, eh. De verdad. Tengo razón o no, dime tú. Puede ser, puede ser. Hay que decir que es Harry King que ha dicho, venga, que se ponga mi madre en medio y que también hable. Así que ahora te la tienes que comer con patata. Sí, yo me callo. Yo me callo, yo me callo. Vale, ya me callo. Tiene que ser, supongo yo, que para alguien como tú complicado también el decir, venga, voy a seguir estudiando la motivación porque... No lo sé, vale, no tengo ni idea. Pero que digas tú, hostia, si con el YouTube y con el TikTok y con esto estoy ganando más dinero que los profesores. No sé exactamente. Obvio. ¿Eh? Obvio que sí. O sea, tú ganas más dinero que tus profesores a lo mejor, ¿no? Mucho más. Mucho más. ¿Sí? Al mes incluso, sí. O sea, en un mes puedes ganar lo que he ganado el profesor en medio año a lo mejor. Incluso en un día que me salga una campaña y diga así. Fíjate tal cual, ¿eh? Y a mí me cuesta un mes para ganarlo. No te cuento nada. Y a ti, pregunto, ¿eh? No te desmotiva, o sea, me sirve para ver cómo lo enfocas tú. No te desmotiva decir, obviamente tienes que tener tu estudio para tenerlo asegurado porque nunca se sabe hasta dónde va a llegar esto, etcétera, todo eso. Pero la realidad es la siguiente. No te desmotiva decir, coño, estoy aquí comiéndome la cabeza, partiéndome los cuernos para poder salir adelante y en un día haciendo un baile de TikTok gano lo que gana el profesor este. Es un poco así, ¿no? Hombre, sí, pero es lo que dice mi madre al final. Tienes que tener la base, tienes que tener la base. Exacto. Al final estoy haciendo bachillerato por si en algún momento me apetece. No si me va a salir mal de repente la música, sino simplemente por tener un plan B de estudio de carrera. Por ejemplo, hace una semana se me puso en mente hacer una carrera de moda, tipo de costura. Algo que me gusta porque es algo que me parece muy útil y para crear una empresa pues me gustaría hacer mis propios diseños. Pero luego pienso, no me voy a centrar en lo que no es mi objetivo porque mi objetivo es la música y me voy a centrar en lo que quiero, ¿sabes? O sea que tú tendrás una guerra contigo misma en plan de... Es que literalmente, ¿eh? Ah que sí, yo me lo imaginaba, yo cuando te he visto me lo imaginaba. Mira, yo de pequeña quería ser forense, ¿vale? Esta niña vale para todo. Forense. Me gustan los muertos. Pero empecé a crecer y dije, 6 años de carrera, yo voy a perder tiempo por eso. ¿Habes muerto? No. No. ¿Habes muerto y además si empiezo a trabajar? Porque eso aquí no hay. Si no trabajas ves vivo y cuando empiezo a trabajar ves muerto, o sea, es un poco raro. Pero sí que dices tú, coño, con el TikTok te vas súper bien, o sea, yo sabía que tuve un TikTok que estaba fuerte, pero cuando me he puesto a investigar digo, pero si esta niña tiene 10 millones, ¿esto qué es? ¿De dónde salen tantos Pokémon? Es que la gente dice que las redes no es un trabajo y es que realmente tú para crecer necesitas estar constantemente en las redes y necesitas estar todos los días. Mira, ese es el que ha hecho el alerón. Todo el mundo, o sea, todos los días tienes que estar constante en colgar una cosa, en colgar otra, porque si no, literalmente, tu view y todo hace así. Y ahí es cuando empiezan las frustraciones, porque alguna vez has llegado a estar, supongo yo que sí, ¿no? Alguna vez has estado frustradilla porque dices tú, hostia, no estás teniendo los views que yo esperaba. Sí. Hay mucha gente. A cada rato, eh. Te alegro de que digas que sí porque normalmente la gente dice, ah, a mí eso me da igual. ¿Cómo te va da igual si tú vives de eso, coño? No, sí, sí que pasa. Y hay veces que, tipo, a ver, yo lo he dicho mil veces. Tengo, tengo, yo estoy firmada con una agencia de influencers en la cual me obligan a colgar vídeos diarios, porque así es el trabajo, literalmente. Yo para conseguir marcas necesito visualizaciones y necesito un algoritmo limpio. O sea, que todos los días, cada vez que colgue vídeos, pues los vídeos se me hagan virales. Claro. Y eso es lo que interesa, ¿no? Para atraer a las marcas. Pues mi madre me lo decía, venga, cuelga, cuelga. Y le decía, no, es que tío, cada vez que lo cuelgo, TikTok no me viraliza los vídeos. Y es que me da mucha rabia porque me los curraba y no me los hacía virales. O me los eliminaba, o me los ponían oculto. Y eso me frustraba un montón. Y te frustraba. Claro que sí. Pero llega un momento que empiezas como a colgar vídeos todos los días, constante, constante, constante. Y al final TikTok dice, ves, esta chica está haciendo todo el rato colgando vídeos, colgando vídeos, vamos a hacerle virales. Hay que ser muy pesados, que sí. Sí, hay que ser pesados, literalmente. Y es que es así, es que es así. Es que si no pierdes el largo ritmo... No, no, no. Hay que ser pesadillos. Es más, te voy a decir una cosa que no sé si tú lo sabías, supongo que sí. Yo empecé en TikTok no hace mucho, subí las entrevistas y la verdad es que todas me van muy bien porque al final se van viralizando y subo todas las entrevistas recortadas en clips y funcionan. ¿Qué pasó? Hubo una vez que me dio por monetizarlo, lo peor que hice. Cuando monetizas TikTok, te lo digo por mi propia experiencia, TikTok como que reconoce, porque me lo dijo ya un chico que trabajaba allí dentro, reconoce que tú con tu propio público puedes tirar solo y entonces deja de mostrarte en el para ti. Y lo peor que hice, porque saqué una entrevista de Cosculluela y la peor que me ha ido nunca fue la de Cosculluela, que es la que más visita tiene en YouTube, o sea, no tiene sentido ninguno. Y fue justo el momento en el que yo estaba monetizando. O sea... Yo eso a mí me pasó. ¿A que sí? Mira, yo cuando... Monetizaste y te fuiste a por pan, ¿no? Me cocha, cocha. Yo resulta que... Bueno, yo soy menor de edad, pero a TikTok le... No sé cómo hice, pero en el momento que empezaron a monetizar los vídeos, tienes que enseñar tu DNI, tienes que enseñar no sé qué para asegurar de que eres mayor de edad. Bueno, pues yo no sé cómo hice, que entré en lo de monetizar para creadores y empecé a ganar dinero en mis vídeos. Bugueaste TikTok. Bugueé TikTok, ¿vale? O sea, literalmente, pues empecé a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar. Y un día, unos tiktokers que son justo de Sevilla, me dijeron, mira, es que tú tienes activado lo de los fondos de creadores. Y le dije, sí. Y me dice, bueno, pero es que eso deberías de quitarlo porque te baja un montón las visualizaciones. A TikTok no le interesa que estés ganando dinero con VIEW. ¿Es verdad no o no? No le interesa. Porque si ganas dinero, o sea... Claro, porque ellos tienen un fondo y se va gastando. Bueno, a ver, TikTok es más multimillonario que otra cosa, ya te digo. Pero son unos ratas en el sentido de que... Está guay porque estamos llamando ratas a TikTok y esto seguramente lo corto y lo subo a TikTok. Así que nada, que sepáis que los que estáis aquí viendo esto, los que trabajáis en TikTok, son unos ratas. Bueno, sigue. En el sentido de que, por ejemplo, tienes el fondo de creadores, pues tu vídeo no va a ser viralizado porque a ellos no les interesa que tú estés cobrando, básicamente. Vamos. ¿Qué son unos ratas? Son unos ratas. Es más, se puede decir que a lo mejor los que llevan TikTok son los mismos que son jurados en el Benidormea, ¿que sí? Y no se enteran de nada. Bueno, pues entonces, la hipotenusa. Yo lo quité. Le hice caso y lo quité. ¿Y te empecé mejor? Realmente ni lo noté, ni no, ni sí, ni no. Porque yo en ese momento sí que estaba mal. Estaba yendo mal en visualizaciones y me dijeron, puede ser por esto, tal, pues lo quité. Pues se me quedaron ahí una pasta terrible. ¿Cuánto? ¿Se puede decir? Cuatro mil y pico euros. Cuatro mil euros se me quedaron. Y no podía sacarlo. Y no podía sacarlo porque era menor de edad. ¿Y cuando seas mayor de edad lo puedes sacar? Ya lo saqué. Ah, vale, vale, vale. Pero porque ahora TikTok ya va a dejar de monetizar los vídeos. Porque ya no le interesa. O sea, la ha buscado TikTok, o sea, la ha sacado cuatro mil euros antes de tiempo y de risas, ¿no? Tal cual. Sí, en febrero se deja de monetizar. El 26 justo. Gente, seguimos por aquí. Hemos empezado en el aeropuerto y ya estamos aquí entrando en el centro de Madrid. Cristo Rey. Plaza. Eso, PZA es plaza, ¿no? Sí. Es clínico, ¿eh? PZA o PZ. Son PZ. O PZ. Yo creo que PZ. También puede ser PZ. Pero falta la PZ. PZ en la casa. Así que nada, seguimos por aquí. Bueno, vamos a hablar de algo que te tenía que hablar, lógicamente. A ver. De los vídeos tuyos virales de cuando tenías diez años y todo eso. Ajá. De tu hermano. Porque hay que decir a la gente que aunque tal, yo al principio ni lo sabía, que eres la hermana de Dallas, ¿no? Que ha hecho contigo un millón de vídeos y tú te has pegado seis años teniendo diez años, ¿no? O sea, ¿cómo? Seis. Eh, no. Casi ocho. Sí, casi ocho años teniendo diez años. Hay que decir que... Bueno, tú al principio cuando empezaste a hacer los vídeos de chiquitillas, tú no sabías ni dónde te metías, ¿no? Porque para ti era como algo más... A mí me daba mucho miedo hacer vídeos con mi hermano. ¿Sí? Es que... Él... Bueno, yo cuando era pequeña, yo se lo he dicho a él. Él me daba miedo. Me daba miedo. Su forma de hacer, me daba miedo. Como que le tenía mucho respeto. Y... Y hacer los vídeos como que... Con él era como... Wow, ¿sabes? Wow. Un vídeo con mi hermano, ¿sabes? Wow. Impresionado. Y me gustaba un montón, pero era muy tímida. No sé por qué. Yo no era tímida, pero... ¿Tú te ves ahora y cómo te ves? ¿Qué va? Y ahora... No hay carne, literal. Sí, pero cuando tú ves tus vídeos con 10 añitos... Ah, yo me parto el culo. ¿Sí? Sí, sí. A mí me encanta verme ahí con eso. Sí, sí. A mí me encantaban los vídeos. Y además me lo pasaba súper bien. Sí, ¿no? Me lo pasaba muy bien, sí. Pero... ¿Tu hermano puede ser el youtuber más polémico de España? Puede ser. Esa que sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no tienes nada que perder tienes un poder... Silencio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Es verdad. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tal cual. O sea, vosotros porque en esa época... Eran series súper buenas, tío. Sí, ¿a que sí? Con mi hermana de 10 años. Tal cual. Y eso se lo puse yo el título. ¿En serio? Sí, porque yo siempre ponía... Arian, 8 años. Arian, 9 años. En mi canal de YouTube ella me colgaba vídeos de tipo... Hacía, yo qué sé, una actuación con mi grupo de baile que en ese momento tenía yo 7 años. Pues mi madre colgaba ese vídeo en mi canal de YouTube. Y ponía... Arian, en la escuela de no sé qué, tiene 8 años, ¿vale? Y ponía siempre mi edad, el título y mi edad, ¿vale? Fue lista porque en verdad eso llama mucha atención. Pues nada, al final se quedó 10 años y mi hermano vive hoy. Y pues el meme todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue. He visto que le ponen comentarios de... Están pesaditos con el memito, ¿eh? Mira, la hermana de 10 años cuando la ven por la calle. ¿En serio? Por la calle no, pero por los comentarios, sí. Sí, pero porque los haters están en internet, en la calle no hay haters, ¿eh? Bueno, pero realmente no son haters. A mí esas... a ver, me dicen, no me molesta. Pero que llegan... que estamos... a ver, espérate, que me quedan dos meses para cumplir 18. O sea, es que literalmente has pasado 8 años ese meme y todavía sigue, ¿eh? Sí. Pero... Te harás 50 y todavía te dirán... ¿Alguna vez te han hecho bullying, entre comillas, por ser hermana de Dala? Sí. En el cole. ¿En serio? También, sí, sí. En la calle y todo el lado, ¿eh? ¿En plan, en la remera? Y a día de hoy también, ¿eh? ¿En serio? Pero ya es... Ese tipo de acoso ya no lo aguanto. Ahora mismo, como alguien me diga algo, se lo digo. Como alguien me diga algo, se lo digo. Bofetada. Bofetada, un puñazo, que ahora estoy en boxeo, que él se meta conmigo. Sí, esa es otra parte de la película que no tengo que contar. Mira, mira, aquí tengo una herida, justo. A ver. Tío, Flavio Rosalía, ¿no? Es que... Que va, esto eran rojas y al final, mira, tengo... Esa historia del boxeo, si me dejas la cuento en un clip. O sea, esto es un mensajito para los haters. El que se pase de la raya, que si la hermana era la que... Guantá, en la cara. Guantá. Guantá. Y sin pensarlo. O sea, me refiero... A ver, yo no soy agresiva, ¿eh? Hay que tenerlo entendido. Pero sí queda un bocado. Pero sí tengo que decirte algo y te lo digo. A la cara. A la cara. Bro, ¿te puedes creer que hoy estábamos en el avión? ¡En el avión! Sentada. Yo así, porque estaba de empalme. Literalmente hoy yo no he dormido porque salí justo ayer de carnavales. Bueno, yo me siento, viene un pibe, se sienta justo... O sea, yo estaba en el pasillo. Pues el pasillo de la otra línea. Se sienta y el tío con dos... Sus dos pelotas hace así. Mira, el móvil mío, ¿dónde está? Hace así, hace... Y me saca una foto en mi puta cara. Y tú reventa. Y ahí fue en plan... Bueno, te estoy viendo. Y no le diste nada. Y no le diste nada. Me dio una rabia. Y me da igual. No, no le dije nada, pero me dio una rabia. Sí es que te lo digo. No, pero le miré así. Y el tío como que se quedó en plan... No, no, es que hay gente... Yo prefiero muchas veces que vengan y digan... Oye, me voy a poner una foto a que estén con el cuchicheo. Sí, ese yo también. Pero me dio mucha rabia porque es que el tío se sienta al lado mía y no espera ni un segundo a que yo pare de mirar. No, porque está el típico, que te habrá pasado a ti, de que pone el móvil de tal manera como que está usando el móvil y dices tú, tío, si me está echando una foto, cabrón. No, no montes la película de que está en el TikTok, que la cámara me está mirando perfecta. ¿Una vez qué? Una vez en Andorra nos pasó con unos haters de... No, no, fue en Irlanda. Ah, fue en Irlanda. Es verdad, yo iba a decir porque vosotros habéis vivido en Irlanda, ¿no? No, yo no. ¿No, no? Mi hermana. Tu hermana, ¿no? Sí. Y pues una tía de lejos sacándole fotos ahí para hacerle haters. Sí, literal. Y fue al lado de él y dice, las fotos que estás sacando me las quitas del móvil. Lo explicas fatal, tía. A ver, estábamos en un burger, ¿vale? ¿Tú con tu hermano? Sí, con mi hermano. En Irlanda. En su novia, mi novio, mi madre y yo. Éramos cinco. O sea, tú estabas la guantabela, ¿no? Todo el mundo ahí con novios. Y yo siempre voy con... Y no sé si... Ahí fue para, no, no sé. No, no. Bueno, pues éramos cinco. Pues nada, vamos al burger, nos sentamos, no sé qué. Y vino un grupo de cinco, seis, tres chicas y dos chicos o algo así, que venían de intercambios de España a Irlanda. Pues las pibas empiezan a sacarle fotos de lejos a mi hermano. Y digo, estas tías te están sacando fotos, tal. Que eso jode, tío. Sí. Eso jode una puta barbaridad. ¿Y? Esa lengua. ¿Y? 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 No pasa nada. Si el dandy de Barcelona no nos lo han desmonetizado, no te van a desmonetizar a ti. Bueno. Qué bonito se ve. Muy cool. Pues entonces... Eh... ¿Qué se me enfoca el hilo? ¿Qué dije? ¿Viste a dos chavalas echándole fotos a tu hermano? Ah, sí, sí. ¿Enseñame la cámara? ¿Enseñame la galería? Venga, enséñamela, enséñamela. ¿Cómo sí? Le enseñó la galería y le dice, elimínalo. Ya mismo. ¿Mi hermano? ¿Serio, eh? ¿Mi hermano impone? ¿Qué? Mira, para el final la tía se puso toda roja, le pidió perdón y al final nos piramos. Pero... ¿La eliminó de eliminados o solamente...? De todo, sí. De todo. De todo. ¿Le sentó mal, no? No, es que no se haya sentado mal, sino que es que no es... No es el sitio, ni el momento. No, ni el sitio, ni el momento, ni cómo lo haces. Exacto. Si quieres fotos te las sacamos y nos las sacamos, que a mí no me importa. Ni a él tampoco. Pero las formas no son así. Es que le pidieron una foto en un centro comercial y era una hater y luego se puso a... ¿Te acuerdas que la publicó en Twitter? No. La chica. Y bueno, se lió una. Tu madre está en otro Balmogli. Nosotros estamos aquí en el Balmogli... Ay, qué fea la moto con dobles ruedas. La moto es horrible, ¿no? La moto es para no caerte. Y ya por último, para salir del tema de tu hermano. ¿Tú nunca la has visto o la habéis visto las dos y has dicho tú, tío? Este está metido en muchos líos, o sea, de que te preocupes por tu hermano. Porque yo lo veo... Yo lo veo desde fuera. Mira que no lo conozco incluso. Tengo que decir que alguna vez por Twitter he puesto el Dalas, no sé qué. Porque ya es como un meme. Es como... En plan de... Todo el mundo se mete con él, todo el mundo no sé qué. Y digo, tío, el chaval lo pasará mal, le da igual, se la suda... No entiendo, o sea... A ver, es lo que te dije antes. Tipo, cuando ya no tienes nada que perder, al final haces lo que te da la gana. Pero él tuvo que perder hace mucho tiempo. Pero no tiene... ¿A qué te refieres con eso? O sea, seguro que han pasado cosas que no tengo ni idea. Hace un montón de tiempo tuvo muchas polémicas con sus exnovias, con menores que mintieron y les metieron en juicio como para meterles en la cárcel. Pero juicio que después ganó, ¿no? Sí, exacto, por eso. Claro, eso no salió. Todo eso fue, literalmente, para hundir a mi hermano. Y mi hermano, pues yo creo, sinceramente, que estuvo depresivo. Yo no estuve en ese momento con él porque yo me acuerdo de hablar con él por teléfono y por whatsapp y tal. Pero yo, siendo él, o sea, yo estaría fatal, sinceramente. Que te quieran destruir tanto. Porque tenía a todo el mundo en contra. Literalmente. Y claro, eso a mí también, que lo que te estaba diciendo antes, todo eso también me cayó a mí, a mi madre y a su novia. O sea, a ti también te has pasado de ir para la calle y que te digan... Sí. Los vecinos, ¿tú qué te crees? ¿En serio? Sí, bueno. Vosotros lo tomáis a risa, ¿no? Bueno, ya, a este punto ya. A este punto ya, no, claro. A ver, pero a mi hermano se la suda todo por lo que te dije, que cuando ya no tiene nada más que perder, hace lo que le da la gana. Sí. Es que ahora mismo tiene poder. Es que te da un poder. Tiene poder entre todos. Te da un poder. Me acuerdo yo las peleas que tuvo con Wismichu y eso, eso fue una película. Eso fue una película. Una serie de Netflix. Te he dicho esto, te he dicho lo otro, tu novia, ¿no? Porque tú es novia, la va al novia y digo, hostia, esto es una movie. Aquí se puede hacer. ¡Uh, sushi! Aquí están perdiendo dinero con Netflix. Netflix total. Vale, pues seguimos por aquí súper activos. Bueno, hay que decir que tu hermano es uno de los youtubers más famosos de España, pero ¿a ti cuál es el youtuber que más te gusta? El que más tú es. El que más veo es o el Lizy, o sea, su novia o él. ¿Ah, sí? Es que yo no veo nada de Youtube. No me gusta ver Youtube. Sí, son ellos. Literalmente que los únicos vídeos que veo son de ellos. Yo no veo nada de ellos. Hija. Yo no veo mis vídeos. ¿No? ¿No te gusta verte? Tú saca un videoclip ahí. Sí, me está. ¿Eh? Que no, que no. ¿Viste tu videoclip ahí en Canarias? Hombre, a ver, pero yo lo veo antes que nadie. ¿Sí? Sí. Pero antes de colgarlo. ¿Se le pedí muchos cambios? Sí. Hombre, a mí, yo soy bastante exquisita. Me gustan las cosas. Yo que me dedico a grabar videoclip. Tú eres la típica que dices, ¿no? El pelito esto, este es mi lado bueno, grábame desde arriba. Sí. Me gusta una imagen limpia, la verdad. Tiene que salir cuadradito. A ti te enviaran el vídeo. Segundo 2, 34. Tengo la mano en, no sé dónde, lo digo. En el 1, 38. Miro para la izquierda, no me gusta. Segundo 1, 48. Parece que tengo papada. 1, 52. Exacto. El pelo sale mal. 1, 60. Tal cual. Y dices tú, que yo, hay que grabar de nuevo. Sí, sí. Tal cual. Las mujeres en ese sentido, las chicas, son mucho más exquisitas que los chicos. Yo siempre que he grabado videoclip. A ver, yo no, yo por ejemplo, no soy una persona que, por ejemplo, si me pides una foto, no te pido a ver, enséllamela. Y si no me gusta, te vuelvo a decir, venga, vamos a sacarnos otra, porque no me gustó. ¿Sabes? Yo soy una persona que me da exactamente igual qué tipo de foto, porque me da igual, no tengo ningún tipo de problema. si es una foto fea, no me importa, sale fea la foto. Pero que eres muy fotogénica, Lena. Mamá, pero... Eres muy guapa. Me da igual eso. Eso también es verdad. Hay gente que es muy guapa. Y llevas toda la vida delante de las cámaras, y tú estás nuda, tú estás nuda y sales bien. Pero no se trata de eso, sino simplemente que yo soy una persona que yo veo, por ejemplo, a una chica guapa, una amiga mía, tío. Y de repente se saca una foto, no, no, otra, otra, que esta no me gusta. Y nos sacamos otra, no, 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 otra, otra, que es algo fea. Y en plan, pero me estás cansando, tía. Pero escúchame, tú para subir una publicación, vengame una foto aquí, imagínate, en la playa. ¿No te echas 60 fotos y tienes que elegir una? Sí. ¿O tú sales bien a la primera? No, no, sí, sí. Depende de quién me las haga. Si me las hace mi novio, es rápido. Si me las hace otra persona, es como, vengame otra, porque es que, tío, me estás haciendo un ángulo de mierda, sabes lo que te quiero decir. Yo cada vez, por ejemplo, yo cada vez que Mari, mi novia, me pide una foto en un sitio, yo me echo temblar. Porque digo, digo, siempre me va a decir, a mí no me echas la foto con cariño, salgo mal. Y digo, tío, cago la puta, tío. Ya está, ya está, ya está. Esa la has hecho tú alguna vez, ¿a que sí? ¿Ves? Salgo mal, no sé qué. Y claro, dices tú que yo, o sea, sales mal y la culpa es mía. Gente, seguimos por aquí, súper activaditos. Estamos en Malasaña, ¿no? Creo que sí. ¿Te gusta la lasaña, ya que estamos en Malasaña? ¿Te gusta la lasaña? ¿Te gusta la lasaña? ¿Y hace una lasaña la niña que no merece? ¿En serio, tú haces lasaña? Sé cocinar, me encanta cocinar. Esas son cosas que pasan en el Batmoglu. ¿Tú crees que tú veías algún día una entrevista y te van a preguntar si te gusta la lasaña? Eso es imposible, eso es nada más que en el Batmoglu. Sí. Pero ahora, no sé la lasaña, pero es aficionar sushi. Sí, ¿no? Mañana, mañana en San Valentín me voy a ir con mi novia y comer sushi. Pero tú manejas el sushi que comelo con palitos, ¿a que sí? Claro, con palitos, el pescado se moja y no el arroz. Me gusta hacerlo bien. Hay que dar un tutorial a la gente, ¿eh? Hay que dar un tutorial. Se coge el salmón, ¿no? Se pone el arroz, ¿a que no? ¿El arroz qué? El arroz no hay que echarle soja. No, es en el pescado. Pero la gente se equivoca, ¿eh? Sí. Hay que hacer un vídeo, tenemos que hacer... El próximo vídeo... Aquí hacemos sushi. Aquí en el Batmoglu. Aquí en el Batmoglu. Aquí, aquí en el Batmoglu. Vale, pasa Anónimo. Que si tienes menos de 10.000 followers son Anónimo. Así es. Pasa, pasa. Pasa Anónimo. Pasa, pasa. Después cuando deje voy a tener que meter el coche en el parking y sacarlo para que figure que yo entran en un parking en Madrid. Eso es terrible, ¿que sí? ¿No sabíais eso? No. Cuando tú entras en el centro de Madrid, te echan una foto. Y si tú sales del centro de Madrid sin haber entrado el coche en un parking, sin haber metido el coche en un parking... ¿Te cobran? No, no te cobran, no. Te ponen una multa de 80 euros. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. No lo sabíais. ¡Chiquita o ratas! Eso es... ¿Qué pasa aquí? Eso sí que son ratas, ¿que sí? ¿En serio que tiene que entrar un parque? ¿No lo sabíais? No. Porque se llama distrito centro. Pero eso lo hacen para que no entren coche al centro. Qué fuerte. Y tú no tienes la pegatinita, ¿no? No tengo nada. No tengo pasada ni la ITV, pero tú no digas nada. Usted tampoco, ¿eh? Tú no digas nada, gente, aquí virales. Vale. Eh... Vamos a hacer una cosa. No tienes la ITV, que es verdad. Sí, pero bueno, no pasa nada. A partir de un millón de seguidores no te piden nada. Eh... A nivel de TikTok, ¿con qué tiktoker te gustaría grabar? Vamos a hacer eso, con TikTok y con la música. ¿Con qué tiktoker te gustaría a ti grabar que digas tú? ¿Ninguno? ¿Eres anti bailes en TikTok? ¿No hay ninguno que te guste? ¿Lo odias? ¿Qué es lo que ocurra? No, no es que lo odie. ¿Has puesto cara de asco? ¿Qué es lo que pasa con eso? No, es que lo odie. Es que... No sé. Es raro. Es raro. ¿Tienes amor odio con TikTok? ¿Eh? ¿Tienes amor odio con TikTok o qué? No. Sino que... pienso que hay mucho... Hipocresía, ¿no? Hipocresía. ¿Por qué dices tú a lo mejor? Mira, esto está bailando con esta y en verdad detrás se critican, ¿no? Eh... O sea, estoy hablando por hablar, no tengo ni idea de lo que estoy preguntando. Yo tampoco, ¿eh? Pero yo veo mucha hipocresía. O sea, de hecho, mis vídeos no tengo casi nada de... Collapse. Con otras, no. Bueno, sí, antes era con unos chicos, una japonesa y un... Sí, pero ellos son amigos. Pero ellos son amigos. Son geniales. ¿Y tú notas, por ejemplo, algún artista que se acerque a ti para intentar sacar de ti que le hagas un bailecito? Que digas tú, tío, este tío no para de rayarme la cabeza para que le haga un bailecito. Sí, pero eso siempre pasa, yo creo. Y al final yo le digo, sí, sí, pero... ¿Y si me apetece? Tipo, yo tengo un amigo que es bailarín y él ha hecho un montón de... De trends. Y, bro, como a mí me gusta bailar y se me da bien bailar porque cojo los pasos de baile rápido, pues... Este chico no me lo pide, pero a mí me encanta hacerlo y no es que tenga muchos seguidores, pero es que a mí me gusta. Entonces, yo lo hago porque si me apetece hacerlo, lo hago. Si me están todo el día diciendo, venga, hazme esto, por favor, hazme esto, por favor, hazme esto, por favor, al final voy a decir... No. Claro, porque realmente, por lo que estoy entendiendo, si a ti te gusta la canción, lo hacen naturalmente, no te lo tienen ni que pedir. Exacto, sí. O sea, por ejemplo, si el Noriel este saca un tema y te gusta, pum, lo hacen. Tal cual, tal cual. Y después también habrá gente incluso que te quiera pagar y digas tú, tío, y tu canción está mala que es Quínico Brando. Bueno, no, eso nunca, ¿no? No, no, pero porque nunca he dicho, no, la canción es malísima. Es que realmente nunca me han dicho, venga, pibe, cuando tú quieras, está en rojo. Después la atropello y es culpa mía. Pero es fácil porque muchas veces yo les digo, es que eso lo lleva la agencia. No podemos estar haciendo... Sí, eso es verdad, ¿eh? Porque es verdad. Ellos hacen el filtro, ellos hacen el filtro. Sí, exacto. Para ubicar... Si tienes algún tipo de colaboración, pues es esto. Si al final me dicen, mira, es que esta persona me está diciendo que quiere un vídeo de TikTok, no sé cuánto, pero no nos pagan nada, le digo, bueno, da igual, no importa. Y lo hago, ¿sabes? Muy bien. Y lo hago con un montón de marcas también, que no me dan nada. Se puede saber, sería interesante, si no quieres decirlo no lo diga, pero se puede saber, por ejemplo, un artista viene y dice, Arian, quiero que me hagas el tren de mi TikTok, de mi canción. ¿Cuánto dinero puede valer eso? Depende. Depende, depende de la industria, puede estar entre 1000 y 2000 euros. Sí, ¿no? 13 segundos. Sí. Está bueno, ¿eh? Te ha llegado a ganar 2000 eurito en 13 segundos. Sí. Bien, ¿no? O sea, a 150 euros el segundo. Más o menos. O sea, lo que cobre una persona en tres días, tú lo cobras en un segundo. Sí, pero se lo tiene que trabajar. Si es una coreografía, se lo tiene que estudiar y eso de estudio es estudio. Por Dios, pero una coreografía que tardo cinco minutos. No, pero es un poco brutal el mundo este. A veces menos, ¿eh? Es un poco bastante brutal. 150 euros el segundo no está mal. 150. Hay que trabajar un poquito más para ganar un poquito más. Yo no lo veo mal. ¿Tú cómo lo ves? No, yo lo veo que ganan más que yo en un segundo. Pero te voy a sacar una foto Tumblr aquí. Una semana. Con la cámara y todo. Chicos, sonrían. Chicos, sonrían. Saquen su verificado ahí fuerte. Están aquí en el Balmogli activo. ¿Qué está haciendo? Arian, ¿te das cuenta que el Balmogli sí está pegando, eh? ¿Estamos de moda? Que sí, que sí. Estamos de moda, sí. Estamos de moda, estamos de moda. Y yo estoy en la moda ahora. Y yo también me estoy haciendo famosa. No, tu madre ya es famosa, ¿eh? Que me pica la piel muchísimo. Tu madre es viral ya, ¿no? Tu madre es viral. Es la Paris Hilton de Canarias, yo creo. Además, mira, me ven en los conciertos. ¡Oh, mira la madre Arian! Mira Georgina. ¿Eh? Mira Georgina. ¿Sí? O sea, Georgina, ¿no? Sí. Vosotros sí tenéis acento canario. Tu hermano no tiene acento canario, ¿no? No, porque a mi hermano no le gustaba. Tipo, él nació en Canarias, pero como no le gustaba el acento canario, dijo, pues voy a hablar peninsular. O sea, castellano. Yo nunca, o sea, yo por eso he dudado muchas veces si era hermano, ¿no? Porque digo, yo si uno habla súper canario y el otro no... Pero porque no le gustaba por el tema... ¿Por qué hay gente en el Repsol? En fin, como que el acento canario le parece súper sucio. No es limpio, no es renunciable, como que esto... Y es más para todos los públicos, ¿no? Gente, seguimos por aquí por Gran Vía, estamos aquí al lado del Rey León. ¿Ha ido alguna vez al Rey León? No quería ir a ver el Rey León. Yo también quería. Y el Mago Pop tampoco, ¿no? No. No. No nos da tiempo más. No. ¿A qué habéis venido? ¿A qué habéis venido? Entrevistas. ¿Ah, sí? Coño, pues habéis empezado... O sea, os bajáis del avión y ya del trip directamente en una, ¿eh? Para que veas. Para que veas que estáis aprovechando el tiempo. Mira, te voy a enseñar el calendario. Y sin dormir, ¿eh? Y sin dormir. Hoy tenemos todas estas. Bueno, bien, bien, ¿eh? Queremos programa de televisión y todo. Y mañana estas. Joder, estás pegada, ¿eh? Estás más pegada que Ye Balvin, ¿no? Bueno, bueno. Que Ye Balvin. Bueno, en TikTok no querías colaborar con ninguno. Cantantes. ¿Hay alguno que digas tú? Me gustaría hacer un featuring con este. Sí, con cantantes, sí, la verdad. ¿Con quién? Mira, porque... Vamos a Zoom Ballet. ¿Con quién? Pues mira, por ejemplo, Pablo Elbarán. Lo he hecho varias veces ya. Featuring fuerte ahí, ¿eh? Sí. Con Alexis Now me gustaría volver a hacer otro tema. Que la gente lo está esperando y lo pide mucho. Y... Por ejemplo, Alejandro Sanz. Coño, que tú también eres tonta. Pablo Elbarán, Alejandro Sanz... Sí, pero Alejandro Sanz ya cantó con él. Yo ya cantó con él. ¿En serio? Me invito a uno de sus conciertos y pude cantar una canción. ¿Y qué te dijo? ¿Porque te conocía o por casualidad o...? Pues por redes. ¿Sí? Te dijo, oye, tú vente. Quiero cantar contigo. ¿Cuál cantaste? ¿Corazón partido o no? ¿Cuál cantaste? La de... Mi persona favorita. Hostia, qué guapo. Súper. 30.000 personas. Muy bonito. Brutal, la verdad. Está guay porque... Porque tú hablas así... Cuentas la parte humilde y tú me decías... 30.000 personas, ¿eh? Tú me decías... La pegadera. Sí, pero es que... Es que claro, yo estaba en el público y yo me emocioné. ¿Lloraste, lloraste? Yo estaba en el escenario. ¿Eh? ¿Lloraste? A ver, eso era el sueño de mi madre, la verdad. Esa es mi hija y ella me puede morir. Sí, porque encima esa es mi hija y ese era mi cantante favorito. Mi amor platónico de toda la vida. Es verdad. A mí yo le decía a mi hija, digo, cuando... Cuando tú te sacas una foto con Alejandro Záñez, yo me puedo morir. Y ya me puedo morir. ¿Eres consciente muchas veces de que tienes... Ahí te meteremos un zoom, ¿vale? Para que la gente vea cómo bostezan ahora. ¿Eres consciente del público al que... O sea, de que lo estás haciendo muy bien en redes y de todo lo que llega? O sea, como que has sabido muy bien hacer el cambio de... Sabe como un vídeo de mi hermano a... Tengo ahora mi propio camino y tal. Como que ya ni te vinculan a él, digo yo, mucho. Porque tú ya tienes tu propio camino, ¿qué sí? A ver, yo antes de hacer vídeos con mi hermano ya había hecho cosas. Sí, los covers, ¿no? Porque ya tenía a mi público. Sí, es verdad que por mi hermano también conseguí otro tipo de público. Pero la verdad es que soy consciente y soy feliz de todo lo que he conseguido. Y que a raíz de eso la gente me haya apoyado hasta tal punto de que le guste mi música, le guste mi trabajo y le guste lo que hago, ¿sabes? Ya terminando, porque tú a dónde quieres llegar con todo esto. ¿Tú quieres ser la Shakira de España? Quiero marcar historia. ¿Sí? ¿En qué sentido, por ejemplo? En plan de... con la música, o sea... Con la música, con la música. Con la música, ¿no? Tipo... Sacar un discazo, ¿no? Fuerte. Discazo, no... Bueno, simplemente... Ya no sé los discos. Bueno, pero... Sí, tú me entiendes, ¿no? Como Bad Bunny que saca sus discos aunque sean en Spotify. Obviamente discos físicos ya no hay. El otro día me regalaron un disco, un chaval que... Y digo, yo no sé dónde meter discos si yo no tengo para meter CD. Aquí la guantera. Aquí la guantera, ¿eh? Dale, dale, dale. Voy a hacer lo que no hace nadie. Te dejo pasar. Te dejas pasar porque es chino, ¿eh? Los chinos hay que respetarlos. ¡Qué generoso! ¡Hazme sushi, por favor! ¡Qué generoso! Unos nigiri con foie. ¿Cuál es tu sushi favorito? El mío es nigiri de foie flambeado. Flambeado no me gusta. ¿No? No. Tiene un sabor raro. Me gusta el nigiri de salmón. Me gusta también el California roll. ¡Oh! Con quesito, aguacadito y salmontito. Bueno, también está bueno. Pero prefiero el de salmón. Sí, ¿no? Mira, aquí, justo aquí detrás hay un japonés. ¡Ay, es verdad! Estoy viendo detrás ese edificio en la plaza. ¿A ti te gusta el sushi? A mí me encanta. ¿Y si vamos a comer sushi? ¿Te imaginas? ¿Está ahí? Pero creo que está bueno. ¿No has ido nunca? No. El que tiene así la entrada como un... como una parada de bus. Bueno, como un tranvía. ¿Nunca ido? Pero es súper otaku. Sí. Es muy onichan. Está muy guay. Otaku onichan, me está dando aquí muchos recursos fuertes. No, pero está súper bonito, te lo juro. Y está rico, ¿eh? Vale, ahora lo vemos. Para terminar, vamos a pasar a lo último que... Yo te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te ocurra. ¿Vale? O sea, yo te digo, por ejemplo, yo qué sé, cámara y tú me dices Sony. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza. Vale, a ver. A ver. Sencillo. Soy mala de este juego, ¿eh? Arian. Es lo primero que se te ha venido a la cabeza. ¿Cuál es la primera palabra? Rubia. Canarias. Tenerife. España. Ese te viene para la cabeza. Pues Madrid. Ya que estoy aquí. Alejandro San. Alejandro San. Eh... Corazón partido. Andorra. Andorra. Pues nieve. Andorra. Review. Ghimichu. Uy, no sé, no lo conozco. A un youtuber. Adexinau. Y, por último. hydri. Hemos terminado una última palabra y te vamos a despedirnos ya ha sido un placer tenerte aquí la verdad es que ha hablado de todo si la verdad y no te corta un pelo de hecho antes de empezar hay que decir que te he dicho ya hay algo que no quieres que hablemos tú dale caña que yo eso lo cortamos lo dejamos también es que no se estábamos hablando del bachillerato no pasa nada bueno por lo menos ella sabe que no está de acuerdo con lo que ha dicho o como si hubiéramos cortado o a lo mejor esto lo ha cortado y no sale no sabemos ya lo veremos así que nada una última palabra brilla aquí a todos los chavales que te gracias por ver este vídeo si te has quedado hasta el final vamos a decirles que pongan un emoji pongan el emoji verde no rojo no verde verde más original el corazón verde corazón verde si han estado hasta el final del vídeo vale y si no han estado hasta el final del vídeo que lo pongan rojo te imaginas sin sentido si no han llegado hasta el final del vídeo no están hasta el final del vídeo así que nada un besito a todo el mundo aquí y y y y y y Gracias.